De atrás de un árbol se aparece él, mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizón de en el viaje a Venus. Mega melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque el paso entre la gente y los maniquíes me guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las tarantas del frutero de la esquina le tiran los aares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón para saludarme, me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta No ves que va la luna, rodando por callar, que un coro de astronautas y niños con un par Me bailando por callar, me bailando por callar, me baila alrededor, bailando por callar, ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un barrio Y a vos te vi tan triste, vení volar a sentir el loco derretir que tengo para vos Loco, 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 como una cloma tal vez que salta bien Sobre la misma de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón, venía la tarde a pasarle Loco, 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 como una cloma tal vez que salta bien Sobre el abismo de ese escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón, de libertad ya vas a ver Y así, el loco me convida a darle su ilusión super sport Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor De dientes nos aplauden ¡Vivan! ¡Vivan los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos da un palsecito bailador Nos haga saludar la gente linda Y el loco, pero loco mío, qué sé yo Provoca campanario con su risa y al fin me mira Y canta media voz Quiere de así Pianta 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 Trepate esta ternura De ojos que hay en mí Ponete esta peluca de alondres y volá Volá conmigo ya Vení, volá Vení Quiere de así Pianta 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 Abrinte a los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá Vení ¡Locos! ¡Todos locos! ¡Todos locos! ¡Todos y cada uno de ustedes! ¡Locos! ºMíbulo ¡Hungíbulo some Gran Sentares Outro